Buenas a todos mapachitos, estamos desde el servidor de Hypixel, estoy por aquí con Saku Hola Y vamos a jugar a Buil Battle, que ya estamos aquí y ya deberías de haber empezado a construir Estaba buscando cosas Hay que dibujar un tren, estamos en Buil Battle por pareja, como la última vez Y voy a ir cogiendo raíles, ¿no? Si, voy poniendo... A ver, pongo la cosa esa para hacer la... ¿Esto qué es? Del tren Explícame qué quieres hacer Y te echo un cable Ah, sí Pero es que... Esos son los raíles O sea, lo que tengo en la mano, pero en plan grande Claro Ve haciendo tú el tren, yo hago eso, venga Empieza a hacer el tren, que si no, no va a dar tiempo Yo hago esto Llego el raíl Llego el raíl Vale, ahora, vamos con esto... A cada dos, ¿no? ¿Los has puesto? Cada dos Sí Uno, dos... Aquí Uno, dos... Ah, y un ganchito, un ganchito Sí, 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 sí ¿Qué cogemos de ganchito para la separación de vagones? Cualquier cosa negra Cualquier cosa negra O sea, yo pongo una lana roja, digo, negra aquí Así, en plan... Espérate, ¿cuánto? Tres... Un, dos, tres, anda Dos Y ahora aquí ¿Así? Mira Ehhh... Sí Y yo que sé que... Que sea... Yo creo que así está bien Yo creo que así está bien Uh... Tres... 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 Vale Y ahora la idea era que yo llenara esto de carbón Expertos en trenes Claro Claro Toda la vida Yo creo que así Esto no tiene por qué estar... Justo, o sea... Hay carbón aquí, en plan... Mmm... Así... Aleatorio Ahí... Olé, mi vagón de... Esto les parece un camión No, pero ahora del siguiente vagón A ver... Un, dos, tres... Y yo... Estoy poniendo yo las ruedas de color negras Y tú grises Voy, voy, voy Ah, pero si... Las originales eran negras... Eran grises Qué más da... Tillo que se acaba el tiempo Pon la rueda por aquí Uh... Eso no... No me da tiempo, saco Corre, corre... 15 segundos... No... Pon el carbón... El carbón... El carbón... El carbón... Quita... Corre, corre, corre... Se ve... Es un tren de carbón... Demasiado negro... Él es el carbón... El carbón... ¿Pol? ¿Pol? ¿Qué es esto? Es una fortaleza... Super bug... Esto parece... Un autobús... Es un tanque... No sé qué... No sé... Ahí, ahí, ahí... Tendrías que haber... Puesto aquí... A un aldeano... Mmm... Claro... Eh, esto mola... Aunque es un poco cutre... Pero bueno... Porque se parece más a un tren... Que las otras cosas... Si... Esto parece un bus... Con toda la gente aquí atrás... Me voy a dar un bus... ¿Y eso? No sé... No me gusta... Futurista... No sé... Muy raro... Mira, este es más o menos como el de nosotros... Bueno, más o menos... Sí... No... Mira, los rails esos... Ya... Eso no es lo mismo... ¿Qué es esto? Vaya... Super pup... Vaya... Eh... Es que no, no sé... No me convence... No... ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? Ah, vale... Porque ahora... Venga, había uno... Que... Ha puesto a los aldeanos ahí... En plan... En filita... Para subirse... ¿Y este? No sé... No sé... No sé... Estamos dentro... Buf... No me convence... Uy... Los mínimos... Batman... LOL... Vale... Eso me gusta... Venga... Vamos a coger... Arenisca... Lana negra... Lana negra... Lana negra... Lana amarilla... Que coge blanco... Por si acaso... Y... Creo que ya está, ¿no? ¿Qué es esto? O sea... Los pies... Pero que lo hagas de color negro... Que Batman no va de gris... ¿Qué es el negro? Tío... Vale... Porque no... Le hace los pies... Así... Pues muy cutre... No... Bueno... Pero se lo hace de dos... Mira... De dos... No... Por el otro lado... ¿Ves? Sí... De dos... ¿Te gusta de uno o de dos? De dos... Pero que no lo hagas tan junto... Que luego no queda la cara bien... Venga... Dale gaña... Vamos por arriba... Es más gracioso... Junta, junta... Vale... Hacemos a Robin... Si da tiempo... Vale... Esto es el cuerpecillo... Está bien, ¿no? ¿Qué es eso? Sí... El lo... Ah, vale... Y aquí los bracitos... ¿No? No... Jajaja... Qué porquería... O sea... Pero por qué... El logo es gris... ¿Qué te gusta el gris, eh? Es un color bonito... Pero si el logo es gris de toda la vida... Vamos a hacer el Batmobile... Espérate... Vamos a hacer... Bueno... Ve haciendo tú otra cosa... Yo le hago la cara... Venga... ¿Por qué le echas una cara negra, tío? Espera... Jajaja... ¿Le hago gris? Que no... Que tiene... La parte de abajo... Se le ve la boca... Espera... No, no, no... Tanto no... Espera, espera, espera... Aquí, aquí... Quita eso... Y ahora aquí... Negro... Vale... Y ahora... Los ojos... Aquí, ¿no? Jajaja... Es un conejo... Y la boca... Es que no le haces volumen... Es flipado... Jajaja... Me encanta... Ehm... ¿Qué falta? El Batboomerang... A ver, espera, a ver... Como que... No... No... Sea vil... La capa... Saco... La capa... Verdad, la capa... La capa... Así, ya la baja... Y aquí se junta... Y eso que tenga cara por detrás... ¿Cómo lo llevamos? Pues... Hay que ponerle la... La máscara... O sea... Ponle negro... Tápale ahí... Mira... Sí... Vale, venga le termino yo la capa, va haciendo tu otra cosa. El Batmobile. Ponle ahí que hace un cinturón. Vamos a llevar un cinturón, ¿no? Sí, sí, sí. Que lleva las bat armas. Aquí, pero aquí, gris, amarillo, ahí, ahí está, ahí está, perfecto. Lo lleva a la altura de ahí, ponlo hasta abajo. Espera, espera, yo lo arreglo, yo lo arreglo, espera, aquí. Ahí está bien, está bien. Bájalo. Ahora. Pero no, pero... ¿Qué le has hecho? Le he cortado los paquetes. No da igual, déjalo así, venga. Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos? Robin. A Robin, venga. Robin, necesitamos... Espera. De rojo, ¿no? Eh, iba de rojo y... Verde? De amarillo. Rojo, verde y amarillo. Joder, yo no me acuerdo cómo iba. Bueno, nos lo inventamos. Venga. ¿A quién le gusta Robin? Eh, venga. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? El amarillo también, ¿no? La esponja. Pero, pero... Queda un minuto, ¿eh? No da tiempo. ¿Pero qué es esto? Bueno, le hago... Cuerpo. Le voy a hacer un brazo. Le voy a hacer el brazo. ¿Y eso qué es? Es el brazo para arriba, déjale, déjale. ¿Pero por qué tiene...? La cara, la cara. ¿De qué color es el antifaz? ¿Aguardo, Saku? Amarillo. ¿Qué es? Tiene borritos. y tenía el pelo se le veía venga el mejor y mira que es cutre no le cabía la cabeza y la he hecho abajo esto es muy cutre es un muestra esto un vacato está gracioso es chiquitito es mejor lo que he visto vivir hay un batman es que es robin no un ock este no es batman lo han cambiado super pup es que todo el rato loco no es que es esto la ciudad bat city super pup arkham city batman super pup es que poner el nombre no es no se quintos eh con el roi cutre pues bueno lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente video hasta luego adios vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver